La carta a Villavicencio, Guillermo Lazo asegura Es algo público que no tengo nada que esconderle al país y que mi vida siempre ha sido llevada de forma ética y respetuosa de la ley. En consecuencia, para mí sería un gusto recibir a los miembros de la Comisión en el Palacio de Gobierno con el fin de que puedan hacerme todas las preguntas que estimen pertinentes ante la publicación aludida, porque es mi obligación como funcionario público aclararle al pueblo ecuatoriano cualquier inquietud que se pueda suscitar sobre el origen de mi patrimonio, concluye el mandatario.